Para el video de ahora te voy a decir que es lo que yo tengo en mi cosmetiquera. Y aquí te la presento. Es esta, es una Betsy Johnson, pero esta es la más grande. Y aquí tengo a la Baby, yo la llamo la Baby. Esta yo la utilizo cuando en un lugar cerca y no llevo mucho maquillaje. Así es por dentro. A ver, puede ver aquí. No me gusta mucho porque tiene esta. Se ve como es. Esta chulita. Bueno, lo primero que tengo es esto. Que es para las pestañas. Es de la marca Elf, creo. Y bueno, del 1 al 10 le doy un 8. También tengo la base. Es de Maybelline. Me gusta bastante esta base porque tiene el SPF 18. La protección contra el sol. Y es traslúcido. Lo que más me gusta es un espejo. Tiene este polvito. Tiene una esponjita. Este lip gloss de NYX. Es bastante encendido para la noche. Perfecto. El Jumbo de NYX. Y es el que estoy usando ahora. 100% aprobado. Esmalte. Lo tengo aquí porque un día que me había pintado las uñas. Entonces, y se me quería como arruinar el esmalte. Entonces dije yo, nada. Lo tengo que limar conmigo. Y me gusta mucho el color. Pero lo malo que tiene es que tienes que usarlo con lo menos como unas tres capas para obtener el color que deseas. Pero sí, es el color exacto que está aquí. Tengo otro. Tengo este esmalte de Opie. También es muy bonito. Tiene como, tiene glitter adentro. Muy bien. Es un blush. Y es 100% orgánico. Tiene con la brochita. Tengo este rolo de Dolce & Gabbana para emergencias. Duele muy rico. También para mi pelo. Tengo estos elásticos. Y son muy duraderos. Pero prefiero esto. Lo más grande. Porque para mi pelo que es largo. Estos son ideales. Y duran mucho. Así que vale la pena el precio que me dieron en la tienda. Este es de Chanel. Y este es de Champ. Que por cierto, este huele bien. Y te deja bien limpio el cabello. También tengo esta máscara para pestañas. De la marca Lancome. Este venía con un juego de sombras. Y yo lo llevo gratis. También tengo este labial de NYX. Se llama Storm. Y estas sombras. Mi corta uña de Revlon. Este me gusta bastante porque este corta recto. Y este otro, de la otro lado, corta así ovalado. Así que lo puedo usar de las dos formas. Dependiendo el diseño que quiero para mis uñas. Yo sé que son para limpiarse los oídos. Pero yo lo uso. Por ejemplo, cuando uso mi eyeliner. Y a veces, digamos, se me corre un poco. Entonces uso esto en emergencia. Y me lo limpio. Secretos que yo utilizo. En caso de emergencia. Nada. Una lima para las uñas. Y una sombra. De Rimmel Lodon. Se llama Rosas Versión. Y eso es todo lo que tengo aquí. Así que, espero te haya gustado. Yo sé que no es una colección así de maquillaje. Pues caro. Pero es bastante económico. Si tú quieres ahorrarte unos dólares. Te lo recomiendo. Porque el precio es accesible para cualquier bolsillo. Así que, si te gustó este video. No te olvides de comentar. Suscríbete. Y dale likes a mis videos. Hasta la próxima.